¡Estamos listos, mi rey! Dime, Dianekes, ¿has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... a ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. ¡Cállate la muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Un hijo de Esparta moriría antes! ¡Esparta no tiene rival! ¡Suscríbete! 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 ¡El mundo! Por fin. ¡Vaya! Esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro Cass sitió en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Bien, pues, a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial si te apetece. Será mejor que vayamos poco a poco. Entendido. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ajustes en cualquier momento. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el ánibus. Encúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Somero. Heródoto es el primer historiador conocido. Y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero... Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son. Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder. Aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 a.C. ¡Allá vamos! El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria. Lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja aquí! ¡El cíclope quiere decirte algo! ¡Dile a tu jefe que se la meta! ¡Por la semana pasada! ¡Muy loca! ¡El cíclope dijo que te gusta hacerte la dura! ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saberlo. ¡El cíclope siempre se cobra! ¡Vas a aprender! Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. ¡Te las verás con el cíclope! ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. ¡No puedo seguir así! ¡Gracias por el aviso! ¿Qué te ha pasado? No es nada, C.B. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto. No te prehimes. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale. Intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos, te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Sammy. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que, Marcos, que me debe dragmas, compra viñedos, ¿con mi dinero? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, CB. Le diré a Marcos que vas. ¡Mi cabeza! Se acabó la diversión. Decidle a ese tuerto que si volvéis por aquí, le arrancaré el otro ojo y se lo daré de comer a mi águila. Veré a Marcos en cuanto me vista. Esto me lo pongo. ¿Cómo? No. ¡Gracias! 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 El viñedo tiene que ser este. Todo recto. Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. Vamos a ver. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Cassandra, lo ha dos los dioses. Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino. Y a ti y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. Entonces, ¿tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amiga mía, enseguida. Pero quizá deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas. Ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amiga. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Duris, ¿cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero. Siempre me lo devuelve. Después de amenazarlo. Exacto. Todos salimos ganando. Duris consigue su dinero, yo mis intereses y tu trabajo. Oh, Revalonia es un lugar maravilloso, ¿no? ¿Dónde puedes estar, Duris? En una tienda de Sammy con vistas a los muelles. Ya lo sabes, Cassandra. ¿Y estará ahí? Me tomas por la pitia. ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo quieres que lo haga? Pues no como hiciste lo del aceite de oliva. Con aquello te pasaste. Pero me pagó. Ya no le podremos sacar nada más. Si los matas a todos, nadie saca provecho. Amenazarlos y un poquito más. Romper cosas también. Roba el dinero si no tienes más remedio. Pero no me dejes sin clientes. A menos que sea inevitable. Estas cosas pasan. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará. Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo. Pero después. Bien. Pero me llevo un caballo. Hace calor. Y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amiga mía. Elige el que quieras. Háblame de este. ¡Escilos! Tienes mucho ojo para los animales recios, amiga. Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra. El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amiga. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. Me gusta el aspecto del de la derecha. Ah, el macedonio. Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? Ese. El de la derecha. Una... Buena elección. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo poco digno. Este es el que quiero. ¿Estás segura? ¿Por qué? Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando. Sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iría por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Cassandra.